¿Qué tal teleauditorio de Opinión TV? Aquí les presentamos los deportes en Yucatán. Acompáñenos. ¿Qué tal teleauditorio de Opinión TV? Ellos partan con unos batidores, 5 o 6 estanderos que les resultaron este año. Es una ofensiva que sabe aprovechar muy bien su parte. Se reforzaron también con dos fiches inicialistas de buena calidad. En estas distancias, como puede ser el mismo Bravo de León, Tigres, Diablos, son los equipos que de verdad están muy fuertes. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahorita a Bravo de León y tratar de neutralizar a esos bateadores. El Leinamp es el que hemos manejado casi toda la temporada. Te lo puedo decir, Sosa, Ibarra, Juárez, Chávez, Faldés, Eras, Valle, Serrano y Cabrera. Y lesionados, pues gracias a ellos, no hay ningún lesionado. Gracias. Me ha sentado muy bien. Me ha sentado muy bien también físicamente. La defensa, el juego. Me ha sentido bien también en home play cuando voy a partear. Creo que si sigo así, este año voy a ayudar mucho al equipo a ese campeonato. Por tanto, lo necesitamos. La armonía siempre ha habido una armonía entre jugadores y cuerpos técnicos. Pero este año se siente un poquito más diferente. Se siente más de una familia. Así es que yo creo que por eso todos estamos tranquilos, estamos bien. Y vamos en busca del campeonato como lo hacemos cada año. Pero este año se siente un poquito más especial. Bueno, yo creo que nosotros que estamos ahorita en los play-offs, yo creo que lo puedo decir, se siente competitivo desde el principio. Desde el primer día fue un torneo muy rápido, que no había margen de error prácticamente. Y pues bueno, el estar ahorita en los play-offs con dos oportunidades para cada equipo este año, yo creo que se siente interesante. De lo personal, me gustó, la verdad. Es una temporada de mucho trabajo. Pero se siente atractivo. No sé si para la gente resultó igual, pero en lo personal, la verdad, me gustó el nuevo formato. Llegué con esa expectativa de que quiero batear ciertos montajes, quiero pegar ciertos patrones. Lo he recalcado mucho. Llegué con muchas ganas de jugar en este nuevo equipo. Y con la oportunidad que me estaban dando, ¿no? Entonces, base del trabajo, la dedicación y el apoyo que he tenido siempre del cuerpo técnico para desarrollarme. Fue lo que me llevó a eso, ¿no? Y pensando que yo, o sea, siempre lo he dicho, ¿no? Yo siempre salgo a disfrutar. No importa la circunstancia, no importa el momento, ¿no? Trato de hacer lo mejor de mí sin tratar de hacerle más porque ahí es cuando uno falla, ¿no? Cuando me toque de disfrutar y lo ves con presión, ahí es cuando ya... Gracias amigos de Opinión TV. Hasta aquí la información. Recuerda, el deporte es pasión. Yo soy Javier Negrete. Hasta pronto. ¡Gracias!